Existen números que son considerados cabalísticos, es decir, misteriosos, mágicos, fascinantes, seductores, con un toque de fortuna mala y buena. Por ejemplo, el número 7 tiene los 7 pecados capitales, los 7 días de la semana, 7 magníficos, 7 enanos. El 4 compite con las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, los 4 jinetes del apocalipsis, 4 fantásticos, 4 hojas en un trébol, 4 patas y abro debate. El número 13, para unos es de mala suerte como el martes 13 o de terror como el viernes 13 y entre más lo pienso más me, incluso arquitectos y constructores omiten el piso 13 en sus edificios. También está el número 3 con la trinidad, el tridente, el monstruo de tres cabezas, los tres chiflados, el triángulo y hasta las órdenes de tacos vienen de a tres en tres. Pastor, bistec, longaniza y tripa re bien tostada, siempre que se pueda. Pero hay otro número que impuestionablemente es de buena, muy buena suerte. El 69. Porque es equilibrio, movimiento, es el yin y el yang, obscuridad, tú arriba y yo abajo. Es casi 70. Nada más le hace falta... 1.69. Esa es la estatura de Emanuel Román Morales a quien conoces pero no sabes que conoces. Hasta que suenan los tambores de guerra que anuncian la llegada de una estrella de segunda generación. Un luchador que domina las alturas, un jinete del aire, el hijo de Odín, el hijo de Escandinavia, Escandinavia-Puebla, el hijo de una cultura guerrera y sangre fría, el hijo, el hijo del vikingo. A quien puedes ver todos los viernes en Lucha Azteca AAA. Yo soy César Castro y esto fue algo que no sabías y no necesitabas saber de el hijo de King Vikingo. Esto fue Haciendo la Lucha.